Grupos terroristas continúan asediando brutalmente las unidades de Metrobús. En esta oportunidad, en horas de la tarde de este lunes, un grupo de encapuchados lanzó objetos contundentes, poniendo en riesgo la vida del conductor. Nos encontramos en el municipio Chacao del estado Miranda, acompañados de los compañeros trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas, específicamente del Metrobús. Ellos son los operadores de los Metrobuses que cubren las rutas que atraviesan este municipio del este de la ciudad de Caracas. Y hoy tenemos nuevamente que venir a presentarle al país un hecho lamentable, ocurrido en contra de la integridad de nuestro operador Oscar Pérez, que es conductor de esta unidad de Metrobús, ocurrido en contra del patrimonio del Metro y en contra de los intereses de movilización de los usuarios. Porque al finalizar la tarde del día de hoy, un grupo de encapuchados, en una acción comando, comenzó a agredir esta unidad que se encontraba, bueno, atravesando el municipio Chacao. Ya conversaremos con Oscar para que no den los detalles de lo ocurrido. Y lo que nos llama la atención es que no había ninguna situación irregular en los alrededores, es decir, fue una acción comando, una acción premeditada. Estaban esperando sigilosamente que llegara esta unidad para atacarla. Le arrojaron unos objetos contundentes, luego le rociaron gasolina y agredieron a nuestro operador y luego procedieron a la quema de algunos de los asientos. Afortunadamente, la capacidad de reacción rápida, oportuna, de los organismos de seguridad y de los organismos bomberiles permitieron que solamente los daños se hicieran de manera parcial y que no toda la unidad se quemara. Sin embargo, la unidad ha resultado gravemente afectada. Acá está Oscar. ¿Cómo estás tu compañero? ¿Cómo te ha ido? En primer lugar, relátanos cuál fue la situación que viviste hoy al final de la tarde. Bueno, me encontré yo en mi sitio de trabajo cuando fui a abastecer la unidad. Luego que abasteco la unidad, me dirigí a mi ruta. Y fui interceptado por un grupito como de cuatro personas, enmascarados, el cual me sorprendieron. Llegaron partiéndole la unidad y amenazándome, diciéndome palabras de grosería. Y rociándole gasolina a la unidad y luego entreprendiéndola. Gracias a Dios pude salir bien, gracias a Dios pude escaparme. Pero la intención de ellos era también, échame candela contra la unidad. Gracias a Dios no se les dio, no me pudieron prender en candela tampoco, no me pudieron golpear así. Pero si la intención de eso me fueron encima, que si no busco defenderme, fuera sido lesionado con golpes, qué sé yo, hasta las mismas piedras, con tubos. Porque cargaban tubos y le metían algo y le disparaban a la unidad. Fue como empezaron a prender la unidad en llamas. Pero afortunadamente, Oscar Pérez ha resultado ileso. Bueno, queríamos informarle al país, con mucho pesar, pero con mucha determinación y compromiso patrio, esta situación que se ha asustado el día de hoy. Afortunadamente, salió ileso nuestro operador. Afortunadamente, no viajaban usuarios en ese momento en la estación porque estaba abasteciéndose del gas para poder seguir trabajando. Pero es un hecho que no se puede tipificar como aislado. Aquí hay una maquinación perversa que está detrás de estos acontecimientos y sin lugar a dudas no van a pasar. Porque la determinación de la mayoría del pueblo venezolano es a un rochazo abrumador a este tipo de acciones vandálicas. Es todo lo que queríamos informar esta noche. Muchas gracias por su atención. Que tengan todos buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. El ministro de Transporte Terrestre, Jaimán El Trudy, informando sobre una nueva acción comando donde arremeten contra una unidad de Metrobús. Más de 90 han sido atacadas en los últimos tres meses. Oscar Pérez, su conductor en esta oportunidad, resultó ileso.